El tiempo dejo en grina y en silencio, a ese cariño agonizante de viejo, las canciones de amor mienten a la hora de la verdad. Gracias por continuar con nosotros en Música Press y a continuación hago conexión por primera vez con una cantante dominicana que se dio a conocer a mediados del 2018 cuando se hizo viral con una canción y bueno, había tratado en múltiples ocasiones conectar con ella, entrevistarla, pero no se daba. Pero finalmente sí, después de varios años conecto con André Veloz. Buenas noches André, ¿cómo estás? Hola, un placer estar contigo, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy contenta de recibirte en Música Press. Gracias por la invitación y disculpa que no te haya hablado antes, que sinvergüenza. Sí, no había forma de que se diera la entrevista, pero estás de vuelta, estás con un nuevo sencillo y sigues coqueteando con uno de los géneros musicales, bueno, que te ha dado a conocer, la bachata. Háblanos de esta canción que habla, bueno, de que apaga el televisor. Tienes ahí a la persona con la que quieres hablar y está pendiente al televisor. Háblanos un poco. Bueno, esa canción que la dicha de haber compartido con Deri Grasito, que es el productor de casi todas mis canciones y quien vive en Barcelona. Y es una canción para todas las personas que tienen a alguien en casa que tú quieres que desconecte un ratico. Sí, y más en estos tiempos en que la gente está o conectado al celular o conectado al televisor. Ya lo sabes. Y uno dice, concha, es que no hay otra cosa en que distraerse, que no sean nuestros electrónicos, pero sí hay mucho en que distraerse en la casa. ¿Fue pensada, André, esta canción por la pandemia? ¿Fue creada en medio de la pandemia y por lo que estamos viviendo? La canción se compuso en el año 2018. No se compuso, se terminó en el año 2018. Y fue sencillamente casualidad que ahora fuera el release. Aparte de que yo quería sacar algo que fuera un poquito más optimista que lo que tenía en mente sacar en el año 2020. Bueno, esto es lo más cercano a una canción de amor que yo tengo y lo más cercano al optimismo. Esa es la que va. Muy bien. Y bueno, vemos que tú sigues coqueteando con la bachata. Te vemos en los conciertos, que dominas muy bien este género. ¿Por qué sigues apostando a él? Imagínate, yo creo que la bachata me eligió a mí más que otra cosa. Y es una apuesta que vale la pena. Eventualmente se nos va a dar espacio a las mujeres en el género. Y no solamente a las mujeres, sino a talento nuevo. Y yo creo que nos representa muy bien a los dominicanos. El boom de la bachata, por ejemplo, fuera de la República Dominicana, en otros países y en los circuitos de baile, es una cosa enorme que muchos de los dominicanos no nos imaginamos. Por ejemplo, en Brasil, que tiene su propia rama, como quien dice, bachata en portugués. Así que ¿por qué no podemos nosotros mismos los dominicanos aportar y contribuir a que la bachata siga creciendo? Y siga creciendo en otras líneas que no son las tradicionales del amargue y con temas sencillamente románticos. Sí, eso es lo más interesante de nuestro género, André, que todavía vive una constante evolución. Y es lo chulo. La música, como todo en la vida, yo creo que cuando algo deja de evolucionar y deja de crecer, sencillamente desaparece, muere. Y gracias a Dios, no solamente yo, hay muchos bachateros muy buenos y muy talentosos haciendo un gran trabajo. Es cuestión de buscar, porque uno encuentra, y también es cuestión de abrirle el oído a todos esos talentos nuevos dominicanos que están haciendo cosas muy interesantes. Es así. Y bueno, André, tú que estás en New York, cuéntame cómo está el tema de los conciertos allí. ¿Has podido tocar? He visto que algunos artistas, pues, sí se han presentado, porque allí el tema del confinamiento es más flexible que aquí en República Dominicana. Yo creo que en República Dominicana es más flexible que aquí. Ok. Ahora mismo. Por lo menos informalmente. Ok. Informalmente allá en República Dominicana se da más paranda que lo que se está dando aquí ahora mismo. Es que varios artistas que he entrevistado me han dicho que aquí se han ido para allá a tocar porque se puede, o sea, como que... Yo particular, en mi caso, y eso es una decisión muy personal, yo no estoy tocando porque todavía, como dice la Prima Cardi B, no se sabe, no se sabe qué es lo que pasa, todos los días descubren algo nuevo de cómo se transmite COVID, de que si es por el aire, de que si es por el aerosol, que si es esto, que si es por... ¿Quién sabe? No tenemos idea. Entonces yo me sentiría como un poco responsable de salir a tocar, de llamar a mi gente a que se congreguen en un sitio y que el libre dio a uno de ellos, le dé el coronavirus. Tú sabes, yo me sentiría con una carga, así que he preferido hasta ahora no tocar en vivo. Sí he hecho lives para asuntos benéficos, pero ya eso es lo más que he hecho en términos de performance en estos días de pandemia. ¿No has pensado quizás hacer un concierto streaming más adelante? ¿Para Navidad? ¿Para Diciembre? Hay que armar eso, claro. ¿Muerto? ¿Quieres misa? Me encantaría porque, ojo, yo voy a estrenar canciones nuevas, no solamente apagar el televisor. Ok. Este año yo tenía tantos planes, tantos proyectos, que se me cayeron así, como una filita de dominos. Pero no es, no es, eso no va a significar que yo no vaya a sacar música nueva. Y ya me puse los pantalones y vamos a estar soltando música nueva. Muy bien, muy bien. Hacía falta escuchar esas palabras de André Veloz. Andrés, yo no te puedo despedir sin que tú me hagas, aunque sea el coro de tu canción más importante en tu carrera, que es esta que está aquí. Aunque sea el coro, tú me tienes que hacer, porque en el momento que quería entrevistarte no se pudo, entonces esto está pendiente, ya para despedirte. Mira, y tú sabes una cosa, la próxima canción, de hecho, es con el coautor de esta que está aquí, así que ya yo me imagino que le va a ir bien, porque es con Lenino. Y ese tipo y yo tenemos una química. Pero, volviendo a tu deseo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el coautor? Lenin Compress, a.k.a. Lenin. Ah, sí, 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 sé quién es. Claro, actor también. Claro, no sabía que era el coautor. Qué bien. Lenin es un genio. Lenin, a todo lo que le pone la mano, lo vuelve oro, ya sea scripts de películas. Sí. Lo que sea que Lenin hace es una cosa maravillosa. Y nada, déjame cantarte un chinde la canción de nosotros dos, entonces. Claro, para despedirte. Es que está aquí, no va pa' parte. Es que está aquí, se va a dormir. Es que está aquí, no quiere el coro. Es que está aquí, no está pa' ti. Esta que esta aquí 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 Esta que esta aquí, Nota para ti Complacida Gracias Andrés Por conectar con nosotros Vamos a despedir con tu más reciente Sencillo, agradecerte pues de esta conexión que hemos hecho contigo y claro deseándote todos los éxitos Muchísimas gracias ojalá que la próxima después que pase este juidero del COVID-19 pueda ser en vivo y un abrazote Otro para ti despedimos con el más reciente sencillo de André Veloz Apaga el televisor Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la noche por aquí por RNN Canal 27. Feliz noche A ese cariño agonizante de viejo, las canciones de amor mienten a la hora de la verdad Ahora eres la Julieta yo el Romeo de un cuento de hadas que anda corto en deseo Ay que mundo tan distinto fantasía de realidad Ay pero dime que harías si te digo que se acaba el tiempo corre mi vida ya la guerra está perdida apaga el televisor y ahora viene lo mejor un amor tan indecente que en las noches fosforese Música 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 Aprende.